¡Viva! 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 La Villa de Trigueros, el antiguo reino de Sevilla, por tantos motivos digna de mayor fama, fue durante dos siglos, hasta 1767, el más importante foco cultural de las tierras que ahora caen límite adentro de la provincia de Huelva. El actual Trigueros cuenta con una población de aproximadamente 7.000 habitantes. Su recurso principal sigue siendo la agricultura. Aunque muchos de sus hombres tuvieron que cambiar el campo por el trabajo en las industrias químicas que acordonan a la vecina ciudad de Huelva. Las fiestas religiosas en Andalucía suelen tener perfiles insólitos. Pero en el caso de Trigueros, la celebración en honor de San Antonio Abad rebasa los límites de lo conocido y alcanza categoría de acontecimiento singular. A través de las fiestas podemos observar comportamientos, expresiones, ritos y otros elementos culturales que nos permiten acercarnos, aproximarnos a las características de la estructura social de los pueblos y ciudades de Andalucía. Yo en el caso mío, yo, mi puesto, mi puesto no se lo que no se rime nadie. Yo, amigo de toda la gente, yo quiero a toda la gente, pero mi alma, cuando yo llego a... mi puestecito no se lo ve a nadie. Arrimar las rejas, digo, aquí lo que se trata es de llegar con los mejores saltos, ¿no? Y cuando yo pude llegar allí, porque la verdad es que hay que luchar, hay que hacer un poquito de fuerza para llegar allí y lo pude sacar y pude conseguir aquello, conseguí la ilusión esa de que tú llegas a la puerta y dices ¿podré o no podré? Y la verdad es que es muy bonito. El último sábado de enero, tras la celebración del novenario religioso, llega el momento esperado durante todo el año por los triguereños. Se abren las puertas de la ermita y San Antonio Abad sale a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 No es la parroquia quien organiza el asunto, ni la hermandad, ya que ésta no existe. No hay intermediarios entre el santo y el pueblo. El ayuntamiento, ahora comunista, corre con los gastos de la preparación del festejo y es máximo responsable de todo cuanto ocurre por mort de San Antonio Abad. ¡Viva! 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 El recorrido del sábado es breve. El santo es transportado desde su ermita hasta la parroquia. El santo es transportado desde su ermita hasta la parroquia. ritual en declive tanto por la disminución del ganado de labor como por no conectar con aspectos centrales de la vida local. Ahora el pueblo aguarda una nueva salida del santo. Comienza la procesión oficial que es muy corta y transcurre, no podía ser, de otra manera, por el centro, no sólo geográfico, sino social y simbólico del pueblo. La gente religiosa participa un poquito, por decir, por el temor que diga, no se lo atreva a castigar. Participa en la procesión de terza y en la función, que es lo que les decía antes, ¿no? De la corbata puesta y estrenar el abrigo nuevo y ponerse los zapatitos nuevos y eso, ¿no? En eso tienen sus fiestas. El pueblo participa a todo. La minoría esta, es una minoría, participa nada más que en lo que es decir, porque la fiesta es para todo y tiene que tener un poquito para estar dentro también. ¡Gol! 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 En esta procesión oficial se expresa la jerarquización y segmentación sociales. El símbolo del pueblo es presidido por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Alcalde, cura, guardia civil. En una reafirmación y legitimación de los poderes locales, institucionales, que garantizan el orden social y moral cotidiano, que perpetúan las desigualdades. San Antonio vuelve a entrar en la parroquia. Se le hace una función solemne, expresión del carácter explícitamente religioso del santo e intento imposible de reafirmar su exclusiva pertenencia a la iglesia católica. Intento valdío porque es bien evidente que San Antonio pertenece a todos los triguereños, creyentes o no creyentes. ¡Vamos! Una vez terminada la función, el santo vuelve a salir a la calle. Esta segunda salida del domingo es esperada por mucha más gente que la anterior. Ahora va a comenzar la vertiente realmente significativa y popular de la fiesta. En la puerta de la parroquia el alcalde hace entrega del santo al pueblo. Señores, el santo es suyo. ¡Viva el santo! 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 Cuando termina de la misa o la función de la casa de la iglesia, el alcalde entrega la para el pueblo. Y ya el santo pertenece al pueblo. Aquí ya no manda nadie. Como manda la tradición, el pueblo entero de Trigueros acompaña a su santo patrón en esta procesión insólita... ...que recorre todas las calles y pasa por todas las puertas recogiendo el fervor y los panes de los triguereños. Precisamente es en esta procesión popular donde se ponía tradicionalmente de manifiesto el poder económico-social del estrato alto e incluso la competitividad entre los componentes de éste. Es claro que sólo podían distribuir muchos kilos de pan, quienes estaban en condiciones de adquirirlo y sólo podían hacerlos llover sobre las cabezas de la gente, quienes tenían planta alta en la vivienda. Las tiradas señalaban claramente una división simbólica que se aproximaba a una división real, la existente entre quienes podían repartir y quienes tenían que levantar las manos... ...para conseguir la dádiva. Hoy, la participación popular y la evolución de los tiempos han impregnado este ritual de vertientes lúdicas. Ahora hay deseo y no necesidad de participar por parte de las pandillas de jóvenes que incluso compiten entre sí para ver quiénes consiguen más trofeos. Son también cada año más numerosos los casos de familias que se unen con sus economías y van juntando dinero durante todo el año para organizar tiradas en los barrios populares del pueblo. Esto unido a la proliferación de tiradas desde los colegios públicos y desde el balcón del ayuntamiento cedido por éste a niños y ancianos, ...así que la exclusiva del protagonismo de la clase alta en las tiradas ya no sea una realidad. Entre las cuadrillas cuando se empieza se dice, este año que te voy a pegar remolcón, este año no tienes escapatoria, este año coge más para que tú, ¿no? ...y hay un pique entre... que bueno, que vamos a tope, ¿no? La bota de vino corre de una cuadrilla a otra y bebe vino toda la gente y vamos todos unidos y si se come un amor no lo comemos entre todas las cuadrillas y... ...pero siempre queda por detrás eso de que yo cojo más panes que tú y más rosca que tú. Fíjate, se echaba el pan, se ponían las camisas de dormida las mujeres, se la amarraba aquí a la cintura y se ponía de pan... ...y ese tío iba por la calle lleno de... con toda la camisa llena de bollo y ese tío iba que demasiado, ¿no? ...porque iba a llevar pan para los chiquillos. Hoy es un orgullo por la cuadrilla de llevar un brazo lleno de rosca, ¿no? ...o llevar un saco de pan y decir, tenemos 10 o 12 o 15 sacos de pan, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú terminas de la calle, cuando te terminas de tirar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con el pan? Antes no, antes se llevaba para comer. No. 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 Gracias por ver el video.